Buen viernes a todos los pequeños gigantes, espero que se encuentren excelentemente bien. Aquí ya estamos, estoy intentando acondicionar así un poquito como un estudio aquí ya de grabación un poquito mejor. Hay un baloncito por aquel lado, aquí tenemos la plaquita y un... Es como la nueva mascota del canal, ok? Así que piensen en un nombre, díganlo en los comentarios y el que me guste más, así lo pondremos. Vamos a ponerlo aquí, no te me caigas, perreque, es una pacha más bien. En el video pasado con la reacción al volleyball femenil de preparatorias japonesas, hice un comentario sobre si querían que reaccionara o no a jugadores profesionales y me dijeron que sí y empezaron a poner nombres, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que sí, sí lo haré, lo estaré subiendo los viernes o algunos viernes, pero pues voy a estar reaccionando a los más populares. Si quieren que reaccione en un específico, coméntenmelo aquí para buscar un video de él o ella y luego reaccionarlo también. Buen viernes a todos los pequeños gigantes, espero que se encuentren excelentemente bien. Mi nombre es Mauro Isaac, soy jugador de volleyball y en este video vamos a reaccionar a las mejores jugadas de Irving Ngapet en los Juegos Olímpicos de Tokio 20, 21 o 2020. Los Juegos Olímpicos de Tokio. Bye. Comenzamos, Irving Ngapet pues es de los azules, ¿no? Es el bando delantero número 9. Por atrás, ¿no? Como el gancho ese se acaba de aventar. Recepción de él. Ataque el Mizu. ¡Ay! ¡Wow! A ver, a ver, a ver, vamos a hacer una pequeña... Vamos a regresar a ese punto. Fue demasiado picado, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Una vez más, a ver qué sucede. A ver, a ver, a ver. Creo que lo que pasa es que le pegan el brazo izquierdo a Kurek, le pegan el brazo izquierdo y luego la bola baja. Entonces, no es como que la enterró en zona él ahí, sino que le pegó al bloqueo. Pero así se vio de primera instancia y dije, ¿qué? ¿Cómo metes un balón en zona con Kurek bloqueándote? ¡Wow! Recuperación. Se va por zona 2. Otra acción súper buena de él. Miren, dense cuenta aquí. Petri se llama el opuesto de Francia. O Patri, algo así. Hace el servicio aquí. Recuperación del opuesto zaguero. Ok, eso es importante. Y Irving está en zona 6. Y en cuanto se da cuenta que el opuesto zaguero recibe y se sale corriendo hacia zona 4. Él, fíjense cómo le grita al colocador aquí, se empieza a recorrer hacia zona 1. Se da cuenta de que no hay opuesto. Y él toma el rol del opuesto ahora y ataca por allá. Estas son decisiones que se toman en fracciones de segundo, de verdad. Recepción de él, buen pase. Brillante ataque cruzado. Otra recepción de él. Cáscara, recuperación. Ok, ese no fue punto, solo fue la acción. Muy bueno, ataque alto a las manos, buenísimo. O sea, que corto así el ataque es buenísimo. Este es bien difícil de hacer. Y lo que pasa es que los puntos son bien rápidos aquí uno tras de otro. Entonces no da mucho tiempo a analizar, así que estaré haciendo pausas. Pero aquí se desplaza y hace su primera recepción corta. Espera a la recepción y solamente da dos pasos. Recibe y da dos pasos y alcanza a hacer ese ataque cruzado. Wow. A ver, triple bloqueo, a ver qué hace. Manos y para afuera. Servicio de él. Una bomba, ese saque. ¡Oh! ¡No, manches! No sé qué fue mejor aquí. Todo en este punto fue espectacular. Todo, de todos los jugadores. Ok, vamos a revisarlo desde el inicio. Primero que nada... Iniciamos con una bomba de servicio. Buenísimo servicio que es este... Bien defendido por el banda polaco. Tienes un triple bloqueo y Wilfredo le da un ataque por encima del bloqueo a una diagonal larga. Supuestamente y teóricamente en el volleyball cuando tienes un triple bloqueo debes atacar en esta diagonal porque es el hueco que casi siempre hay en el bloqueo. Pero Genia Grevenicum, que es el libro de Francia, se para ahí. Defiende con el pecho. No sé qué estaba haciendo ahí Genia. Y pues este contraataque es buenísimo. Genia también es de los mejores líderes del mundo, creo yo. Si no es que es el mejor. Son medio que al servicio. Buenísima recepción. Manos y para afuera. ¿Se dan cuenta cómo perfile el cuerpo hacia la diagonal y solamente con el brazo tira hacia afuera? Eso es muy difícil de leer por los bloqueadores. Me encuerpo la diagonal. Ahí fue fuerte la diagonal sobre las manos. Muy bueno. Esa es otra que les digo. Precisamente. Vean. Perfil del cuerpo cruzado. Los dos hombros están apuntando hacia la diagonal. Y solamente es el giro del brazo y un poco el cuerpo hacia la línea. Recepción de él. Muy buena, muy buena. Vuela acelerada en la banda. Y hoy cayó un poquito fuera. Ufa. Vamos a repetirlo porque fue muy bueno ese saque. Sí cayó en la pura línea. No, ese saque es imposible de recibir casi, casi. Acierto completamente del sacador. Buena defensa. Qué hábil es Ingapec para resolver ataques con malos pases. Balones que vienen de un muy mal pase los logra resolver con una facilidad impresionante. O quizá no facilidad, ¿no? Pero es muy preciso. Vean. Entre el bloqueo. Ese es uno difícil. Este fue más error de Wallace que acierto Ingapec, creo yo. Buena recuperación. Balón alto con triple bloqueo. Ojito a lo que hace. Manos y para afuera. No hubo triple bloqueo leal, no brincó. Buena recepción. Igual, cuerpo cruzado o brazo rápido en la banda. Ok, esta fue buena de Lucarelli. Se dan cuenta, y esto es bien importante de Ingapec. Ahorita han metido muy buenos puntos. Todo se le reconoce y se le aplaude. Pero no han sido puntos de que chingazos durísimos al suelo, bolas que entierra bien duro en la cancha. Este vato yo siento que se enfoca muchísimo más en la efectividad. que en la espectacularidad. ¿Por qué? Porque todos sus puntos, en la mayoría, son balones que le pega las manos y sale. Hace cáscaras rápidas. Siempre intenta sorprender sacando el brazo rápido hacia alguna zona. Entonces, es brillante, es brillante. Porque balones que vienen de bien lejos, como de zona 6, de zona 1, que ya tienes un triple bloqueo, él no está buscando enterrar el balón en el suelo de la cancha contraria. Él está buscando las manos arriba de los bloqueadores para sacar algún roce y puntuar. No importa cómo sea el punto, mientras sea de nosotros, es perfecto. Vean aquí. Ok. No, aquí Jenny se aventó un levantamiento muy bueno. Mérito del colocador, yo creo. Vean, otro rebote del bloqueo para afuera. Uy, qué buen saque. Otro rebote del bloqueo. Siempre intenta atacar largo él. Difícilmente lo van a bajar picado. Qué bueno. La red estuvo de su lado. Buen pase, Lucarelli. No, manches. ¿Qué es esto? No juegues que va a ser... Nah, vete a la bestia. Dios definitivamente tiene a sus favoritos, ¿no? Este tipo de cosas, tú tienes que aversionar a las personas que Dios quiere mucho para que te salgan estos puntos. Esta defensa fue absurda, véanla. Porque fue un chingazote cruzado de leal. Ahí, ¿con qué fue? ¿Con el brazo? ¿Con el hombro? Ahí sí fue un muy buen trabajo. Piernas de ingapet para alcanzar a atacar. Pero la defensa, qué rollo. ¿Cómo es posible? Manos y para afuera. Buena recuperación. Les digo, tiene muchos recursos este hombre. Demasiado. Asistencia buena. Defensa buena. Miren, la va a aventar a seis y él le va a pegar. ¿Le va a pegar de segunda? Sí. No, manches. Muy bueno todo lo que vimos ahorita en este juego de ingapet. La verdad, no son tantos clips, pero lo poco o mucho que pudimos ver aquí es que es uno de los mejores atacantes. Y lo puedo decir con certeza absoluta. Es uno de los mejores atacantes a bola fuera de sistema que hay en el mundo. Con bolas fuera de sistema me refiero a que no es un pase bueno para el colocador. Siempre que los balones vienen de atrás o es un pase malo, este jugador sabe bien qué hacer con la pelota en estas situaciones. Es brillante, es brillante. Debe ser uno de esos jugadores que es bien frustrante jugar en contra de él porque hagas lo que hagas con tu bloqueo, seas lo tan agresivo como puedas. Siempre está como que intentando tirarle a las manos y puntuar, puntuar. Grande el trabajo de este jugador. Espero en algún momento enfrentarme contra él. Y pues, con eso concluimos mis pequeños gigantes el video de este viernes. Ya saben, si les gustó, por favor regálenme un me gusta y si son nuevos en el canal y quieren seguir viendo cosas sobre voleibol, los invito a que se suscriban porque hay nuevo video sobre este maravilloso deporte todos los viernes, sábado, domingo y lunes. Aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan en ellas. Instagram la uso de forma personal. En Facebook subo reacciones al anime de Kuroko Novasque todos los martes. Y en Twitter publico pensamientos que de repente me pasan por la cabeza. Y TikTok para publicar algunos clips graciosos y entretenidos sobre voleibol. Les mando un abrazo gigante. Espero que tengan un muy buen viernes y excelente fin de semana. Y si tienen internet, ahí nos andamos viendo. Cuídense.